Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el Templo Mayor, que es este lado, lo que era México con Tenochtitlán, y de este lado tenemos a lo que se llama como la Piedra de los Soles, aquí voy a mostrar algo que traigo de idea desde este tiempo, la simetría que existe en la piedra, donde de un lado significa una cosa y del otro lado está su opuesto, en esta filosofía que tenían de opuestos complementarios, de este lado tendríamos por ejemplo a Cipactli, a un lado de este eje de simetría, y su opuesto sería de este lado el mono, lo mismo lo podemos ver aquí en Hecatl, o en el Sol de Cuatro Viento, que es viento, y su opuesto sería Tierra, lo mismo de este lado, sería lluvia de fuego, y de este lado tendríamos agua, entonces de alguna manera se ven, se están viendo de frente, enseñando pugna, puede estar en polos opuestos, pero a la vez armonizados por el quinto Sol, el quinto Sol de Cuatro Viento. Entonces este lado tendría un significado opuesto de acá, digamoslo así como masculino, masculino, femenino, caliente, húmedo, o podemos poner positivo o negativo, serían dos polos, polaridades de una misma cosa. Y esto lo podemos encontrar también en el templo mayor de lo que fue Tenochtitlán, porque justamente aquí tenemos a Huitzilopochtli del lado derecho y a Tlávac de la izquierda. Huitzilopochtli significando la parte de fuego, la parte del sur, y aquí estamos en el centro, y por este lado estaría el solsticio de invierno, el equinoccio estaría aquí, y de este lado estaría la parte de las lluvias, el solsticio de verano, es decir, temporada de secas y temporada de lluvias. De este lado está gobernado, como dijimos, por Huitzilopochtli, y de este lado por Tlávac, Huitzilopochtli está asociado al fuego, al sur, como ya dijimos, y pues obviamente Tlávac al agua. Entonces encontramos aquí los opuestos, fuego y agua, y lo mismo creo yo que podemos demostrar aquí. ¿Por qué? Vamos a ver, de este lado, como dijimos, está Huitzilopochtli, entonces correspondería también de este lado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de este lado tenemos aquí justamente el día uno pedernal, que es el día del nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces este día estaría relacionado a esta parte del Tlávac, aquí tendríamos el equinoccio, o tendríamos también temporada de secas y temporada de lluvias. ¿Por qué de lluvias? Bueno, como vimos, esto es Tlávac. De este lado está donde encontramos a Tlávac. Lo encontramos dos veces, lo encontramos aquí, en el signo Nahuí, Natvi y Tlávac, en este lado, pero más concretamente en oposición a este uno pedernal, lo tenemos aquí, en uno lluvia, si bien precisamente el signo uno lluvia no pertenece a la vida como propiamente su día, pero sí podemos ver que son opuestos. Un lado representa entonces a Huitzilopochtli y del otro lado representaría a Tlaloc, que yo creo que es a semejanza de lo mismo que vemos aquí en el Templo Mayor. Bueno, pues muchas gracias.